Pues, se nubló finalmente en Santiago, ¿ah? Sí. ¿Hace frío afuera? Un poquito. Ya. Pero ya anunciaron truenos también y todas esas cosas. Bueno, si el otro día hubo truenos. El lunes estábamos con pleno sol y de repente truenos. Oye, ¿de qué vamos a hablar? A propósito de truenos. Vamos a hablar de zombies. De zombies. De zombies. Así, al tiro. Al tiro más. Porque a ti no te gustan mucho los zombies. No. Te caché, cara de no me gustan los zombies. No, no me gustan mucho los zombies, pero me declaro ignorante en el género, porque como no me gusta, lo paso. Escuchemos algo del trailer de esta película que se llama Estación Zombie. ¿Tienes que charla? A la mañana voy a entrar. Sí, Adivinó es una película oriental, porque los diálogos no están en inglés. Es una película coreana, cuyo nombre original es Tren a Busan, que es la segunda ciudad más grande después de la capital de Corea del Sur. Primero decir que el cine coreano es un excelente cine, es una gran industria, y ya hay autores y películas que llegan incluso a Chile de vez en cuando y todo. Y en el género de lo fantástico, hace rato que están dando películas importantes, interesantes. Ahora, lo que tú comentabas es algo que es muy común. Hay mucha gente que el género fantástico en general, digamos películas de terror, fantasía, monstruos, ciencia ficción, la aleja un poco porque no entran sus códigos, que obviamente escapan mucho de la realidad. A veces hay un drama que puede ser thriller cebollento, malo, así como telefilm y todo, pero como un drama real, hay más cercanía y uno lo puede ver y enganchar. Pero cuando uno no tiene el gusto adquirido por el cine de este tipo, como que está todo en una misma bolsa. Y de repente pasa, yo otra vez hablaba con Cecil en una película que se llama La Bruja, que yo dije que era una de las mejores películas del año, apenas la vi. Y es una película de terror, gringa, independiente, muy interesante, que tuvo poco tiempo en cartelera y yo espero que la gente la busque y la revise porque de verdad es una de las grandes películas del año independiente de su género. Es que hay una diferencia, y este Estación Zombie, ¿es una buena película de zombies o es una buena película? Ambas. Ya. De hecho es una de las mejores películas de zombies en mucho tiempo, digamos que en el último tiempo el tema se volvió de moda, por varias razones que es un poco largo de decir, pero el tema del zombie es como el monstruo que está más de moda en los últimos años porque quizá es el último monstruo que parece real. A ver, tú puedes encontrar, enganchar con una bruga de terror y asustarte por brujas, vampiros, demonios, ¿no? Pero la gente tiene clarísimo que es completamente irreal. Bueno, los zombies también, pero por alguna extraña razón se habla de cualquier enfermedad o de un virus y la gente cree que puede ser verdad. La gente cree que la gripe porcina y la viar y nos vamos a morir todos. Y las teorías de las conspiraciones y todas esas cosas. Y había una especie, una droga que convertía a la gente en zombie, había mordido. ¿Y aquí también hay un virus? Aquí hay un virus, pero no importa mucho eso. En el fondo esa es la razón por la cual, de alguna manera, esto del zombie todavía nos afecta porque no son estos zombies de Haití, del vudú. Es gente que se contagia de una enfermedad que la vuelve irracional, que la vuelve violenta y que ataca a otro y nos mata. Que es un temor que yo creo que está latente, sobre todo en una sociedad hoy día tan inhumanizada, ¿no? Entre el consumo, esta paranoia constante, este temor a la enfermedad. Y eso de alguna manera es lo que recoge el cine de zombies moderno, sobre todo desde George Romero en adelante, fin de años 60, con algunas películas que ya eran muy políticas. La segunda parte de esa serie que se llama El amanecer de los muertos vivientes, donde una sociedad de consumo tenía a todos los zombies caminando por un mall. Decían que los zombies repetían los actos que habían hecho durante su vida. Acá es un papá con una hija, con un tipo que trabaja todo el día, que no pesca mucho la hija, que obviamente hay un conflicto entre ellos y que viajan en un tren que los va a llevar a esta ciudad de Bután. Y donde justo explota este tema, pero no importa, aquí no se ven las causas ni por qué. Simplemente está personas comunes y corrientes en un viaje en tren muy inteligente, esto en un tren, donde empieza este virus zombie, la gente se va a convertir en zombie, entra alguien contaminado al tren. Entonces, está afuera esta sensación posapocalíptica, ¿no?, de un final. Y además está este grupo de personas que, aparte del padre con la hija, uno va viendo un machimón, una mujer embarazada, unos chicos feibolistas, que tratan de sobrevivir. Y ahí se ve de cómo lo humano lucha. Y muchas veces, como en toda buena película de monstruos, el mayor monstruo de todos suele ser el ser humano, en su desesperación, en su deshumanización, cuando se ve en conflicto, ahí se ve quiénes todavía sobrevive la humanidad en ello y quiénes no. Y la película está tan bien armada, tan bien filmada, el suspenso está tan bien trabajado que es una clase de cine, además de ser una entretenida película y una muy buena película del género de zombie o de fantástico en general, es una película que en su puesta en escena, en cómo está hecho el guión, manejado a los tiempos, filmada la escena, un tipo que estudió a los clásicos, que uno ve la mano de Hitchcock, es impresionantemente buena y ojo que va a estar en las listas de las mejores películas del año. Ya, anotada, Train to Busan, Estación Zombie, un título a la chilena o en español que no le hace mucha justicia, pero es una buena película. Daniel, no nos queda mucho tiempo, reseñemos una más. Destacar que además esta semana se estrena Manos de Piedra, Hand of Stones, que es una película gringa venezolana, el director de Jonathan. Y es sobre Manos de Piedra Durán. Considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, panameño, una película que tiene realizador latino, pero producción gringa. Estadgar Ramírez, gran actor latino que está triunfando en Hollywood, Robert De Niro como su entrenador. Una película que no es todo lo buena que podría haber sido, sobre todo con los elementos que tiene, pero que es una posibilidad de conocer este personaje, que además era polémico, que tiene toda una historia detrás y que fue un boxeador muy famoso, me acuerdo, cuando los chicos las pelean, ¿no? Todos se acuerdan de Manos de Piedra y aquí está su historia convertida en una gran historia cinematográfica. Además, para qué decir la historia del cine, lo importante que son las historias de boxeadores en sí mismos. Y Robert De Niro, que es uno de los mejores boxeadores del cine, con Toro Salvaje, aquí haciendo de El Entrenador. Daniel Olave en el comentario, deciden una nueva mañana en Cooperativa. Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos. Que te vaya bien, buenas tardes. Nosotros nos despedimos y llega la segunda edición del diario de Cooperativa. Nos encontramos mañana, que lo pasen bien. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Inmobiliaria Fundamenta.